Oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my Oh my, 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 oh my, oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my ¡Suscríbete al canal! ¡Apagina supera sean! ¡Rasa yang boli, tapi boli! ¡Tapa adiradina dini! ¡Apagina kiané! ¡Sing mabudertan pa' engin! ¡Nyucure! ¡Nyudí sin kena boli! Adi Ampura Kena boli Ampura Resnan boli ne Liujan jine Kau dan me bukti Suksama Kena adi Suksama Nyerti adi Nyalan Kanya Padija Bali Ampura Kena boli Ampura Resnan boli ne Liujan jine Kau dan me bukti Suksama Kena adi Suksama Ngerti adi Nyalan Kanya Padija Bali Kau Kau Nenai Nenai Kau Nenai Kau Nenai Su Nenai Kau Nenai Kau Gracias.